... Nuestra invitada de hoy nació en San Cristóbal el 10 de abril de 1995, tres años antes del primer triunfo electoral del comandante Hugo Chávez. Ella es poeta, actriz de teatro, casi casi licenciada en comunicación social y diputada por el Estado Táchira. En abril de este año fue sorprendida por el presidente Nicolás Maduro Moros cuando en el quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela fue designada secretaria general de la Juventud del PCV. Grecia Elimar Colmenares Santander, bienvenida. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este programa, querido compañero y camarada Ernesto Villegas. Grecia, ese nombre tuyo, ¿por qué te llamas Grecia Elimar? Bueno, hay dos teorías. Está la de mi mamá, que se inspiró más en Grecia como el centro de la cultura occidental, y mi papá, que era más novelero, que fue por Grecia Colmenares, la actriz. Entonces, bueno, están esas dos versiones en mi casa, pero bueno, con mucho orgullo me siento emocionada de que mis papás, bueno, me hayan puesto ese nombre y ese espíritu de los dos se encuentre en el nombre de esta criatura. Mira, ¿y el Elimar? El Elimar es una combinación entre Elizabeth, que es una tía, que es mi tía, y Matilde, que era mi bisabuela. Entonces, le dieron esa combinación, Elimar. Aunque un poeta una vez me dijo, a mí casi no me gustan los nombres que son combinados, y un poeta una vez me dijo, pero cuesta, ¿cómo a usted no le va a gustar ese nombre? Si Eli significa Dios, y Mar es azul profundo, entonces eres la diosa del azul profundo. Y desde ahí yo dije, bueno, me gusta mucho más mi segundo nombre, Elimar. Sí. Mira, ¿y con Grecia Colmenares la actriz has sentido algún tipo de identidad, además del nombre? No, bueno. ¿Nunca te atrajo la actuación? Eh, la verdad es que, bueno, conozco a Grecia Colmenares la actriz, porque mi mamá y toda la gente contemporánea de la edad de mi mamá, pues bueno, reconoce en esa actriz como que marcó una generación, topacio y demás. Fue el epicentro de una época, de una generación novelera de nuestro país, pero desde muy chiquita sí estuve vinculada al teatro. Al teatro, desde que tenía aproximadamente cinco años, una de mis tías, precisamente, Elizabeth, ella estaba en los movimientos teatrales de San Cristóbal, y yo recuerdo la movida cultural en San Cristóbal, que era muy grande, bueno, y que se sigue fortaleciendo además, obras de teatro a las diez de la noche, a las nueve de la noche, la movida cultural nocturna era supremamente grande, y siempre estaba con mi tía, la acompañaba a las obras de teatro, y luego empecé a vincularme directamente yo en el movimiento teatral. Cuando cumplí los doce años, empecé a estudiar en la Escuela Regional de Teatro en el Táchira, y bueno, siempre estuve allí como vinculada. Y con orgullo siempre digo que el teatro y la poesía me trajeron a la revolución. Me imagino que te habrán echado mucha broma siempre con el tema del nombre, ¿no? Sí. Sí, siempre me dicen, bueno, Topacio, ¡ay, como la actriz, como la novela! Claro, no es un chiste muy de los compañeros de mi generación, porque no están vinculados tanto al proceso televisivo, a las novelas nacionales. O sea, es una cosa de viejo. Es una cosa de gente más contemporánea. Gracias, gracias, muy generosa. Es una cosa que siempre hace en relación al chiste con la actriz. Creo que la actriz se encuentra ahorita en Latinoamérica, en Argentina, y ha estado haciendo algunas novelas, algunas producciones. Teatro, por cierto. Y teatro, además. Pero tengo el cabello negro y ya lo tiene amarillo, entonces ya hay una diferencia muy marcada. Mira, y tú dices que le llegaste a la revolución a través de la poesía y el teatro. ¿Cómo fue tu encuentro con la poesía? Sí, bueno, estudié en un colegio, a ver, en una escuela de monjas. Pude, pues allí experimentar... En San Cristóbal, ¿no? En San Cristóbal, sí. El colegio de María Auxiliadora. Con los salesianos, pues bueno, pude experimentar allí una cercanía muy profunda con la percepción de los oratorios, que ellos les llaman, bueno, la doctrina un poco de Don Bosco, que ellos le dan una importancia y un valor muy grande al trabajo cultural, pero asimismo, bueno, a aprender un arte o a aprender un oficio. Entonces, bueno, con las monjas empecé a vincularme también en procesos, de cierta forma, bueno, espirituales, religiosos, místicos, pero en un momento sentí que esa espiritualidad, de la cual me sentía, pues bueno, bastante, con bastante cercanía, bastante agradada, le hacía falta un elemento. Y yo dije, bueno, voy a especializarme en el teatro, que me había apasionado desde niña, porque de pronto a través del teatro, pues también podía aportar mucho más en este proceso de oratorios, de poder enseñarle a los más jóvenes artes, oficios. Y, bueno, me vinculé al teatro, llego a la Escuela Regional de Teatro, en la Escuela Regional de Teatro empezamos a estudiar algunos autores, y entre esos estudiamos a Galeano, estudiamos a Benedetti, y yo escuchaba que el presidente de mi país, Hugo Chávez, siempre hacía referencia a Benedetti y a Galeano. Y yo dije, bueno, si el presidente de mi país lo dice, y yo leo a Benedetti y a Galeano y siento que son hombres impresionantes, el presidente de mi país es impresionante. Y cuando empecé a leer sobre, bueno, lucha de clases, sobre los elementos que además iban aportando a través de su poesía, Galeano y Benedetti, bueno, me fui enamorando, me fui encontrando, y creo que allí fue el paso necesario para esa transición. Yo llegué a la revolución, fue gracias al teatro, fue gracias a la poesía, y para mí el teatro, la poesía, son un elemento transversal que debe abrazar a los revolucionarios y revolucionarias, el encontrarse con uno mismo de forma permanente, y el poder desde el aire, desde los elementos que nos rodean, poder construir, pues bueno, lazos de hermandad, lazos de fraternidad, y para mí, bueno, la poesía y la revolución van de la mano, e indiscutiblemente caminan juntas hacia un mismo rumbo. Cualquiera podría decir, caramba, en una sociedad conservadora, como son los Andes, mucho más conservadora que otras partes del país, y en una, digamos, una escuela de monjas, lo lógico era que la muchacha saliera también conservadora, más bien como copellana, en lugar de chavista. Bueno, precisamente fue el hecho de poder experimentar el vivir de cerca actuaciones, el vivir de cerca algunos comportamientos, me hicieron reflexionar sobre la lucha de clases, me hicieron reflexionar sobre, además, la teología de la liberación, estudiar... ¿Te llegó algo de la teología de la liberación en la escuela? Sí, bueno, yo por lo menos pude conseguir, una vez, una vez conseguí cerca de un basurero, un libro de Ernesto Cardenal, que se llama En Cuba, y empecé a estudiar a Ernesto Cardenal, me enamoré de ese libro, creo que es a 12 o 15 años de la revolución cubana, cuando Ernesto Cardenal describía todos los procesos revolucionarios, después de Cuba, y bueno, eso me conectó muchísimo más. Y bueno, con la teología de la liberación y todo esto, pues me pude ir encontrando en este espacio, en este momento, y dije, bueno, estoy segura que estamos del lado correcto de la historia, como lo dice esta frase tan importante, tan potente, y pude entonces descubrir que estaba totalmente con Sonacom, con lo que yo quería del mundo, con lo que yo quería aportar para el mundo además, y con mi entorno. Entonces, ahí me vinculé de lleno a los movimientos y organizaciones juveniles que hacen vida en nuestro país actualmente también. Ajá, ¿y cómo fue el salto del teatro a la militancia política? Bueno, cuando estaba en el teatro, también en paralelo, pertenecía a algunos movimientos ecologistas y al movimiento scout. Entonces, bueno, como que experimenté allí algunos primeros encuentros con el movimiento scout. Siempre había estado muy apasionada por las montañas, por la naturaleza. Entré ya grande al clan, pues, que es la fase última de los scout. Y cuando llego allí, no me llena por completo el hecho... Yo llegué y yo dije, bueno, de una vez nos vamos a la montaña, de una vez nos vamos de campamento, de una vez a una excursión, de una vez nos vamos a ir a hacer una jornada ecológica. No fue tan así. Entonces, yo dije, bueno, aquí hace falta algo más, que era lo que yo estaba buscando, pues, el encontrarme con la naturaleza. Y me invitaron de los scout, de casualidad, a un campamento del plan vacacional comunitario. De los primeros campamentos del plan vacacional comunitario. Allí estuvimos participando con jóvenes de una comunidad, de un pueblo que se llama Cordero, en Andrés Bello. Tuvimos un primer campamento. Y en esa época yo ya utilizaba mis bolsos del Che. Tenía un bolso negro con el Che en rojo y un bolso cruzado con el Che en colores. Y siempre eran mis bolsos favoritos. Incluso los llevaba para el colegio. Tenía uno que otro problema por eso, pero, bueno, siempre por el comportamiento y la disciplina dentro del colegio, pues, no me reprendía mucho por el hecho de cargar los bolsos. Entonces, en fin, que fui a ese campamento, llevé mis bolsos, yo emocionada. Y una de las compañeras que estaban allí presentes me invitó a un campamento de la OVE, de la Organización Bolivariana Estudiantil. Yo fui a ese campamento de la OVE, en el municipio Uribante, en Pregonero, y, bueno, allí descubrí otro mundo y otras cosas por hacer. Me vinculé a la Organización Bolivariana Estudiantil. En aquel momento los colegios privados no participaban dentro del sistema de la triada, de la comunidad educativa, que nos habla de la educación de la familia, la escuela y la comunidad. Pero empezamos esa lucha. Y, precisamente, cuando yo salgo del bachillerato, como técnico medio, ya se puede... se juntan los colegios privados a ese formato donde la comunidad también interviene en la educación, donde la familia también interviene en la educación. Entonces, fue... ahí fue donde pasé a la Organización Bolivariana Estudiantil, tuve responsabilidades dentro del hecho cultural, fui comisionada de cultura de la Organización Bolivariana Estudiantil en el estado Táchira. Y, bueno, cuando ya salgo de bachillerato, trasciendo a la instancia natural que fue la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, comisionada de formación en el municipio de San Cristóbal. Y allí, bueno, seguí trabajando en paralelo el tema cultural, con el tema de la formación de la juventud, y ya luego me invitan, después de unos años, a participar dentro del equipo regional de la juventud del partido como comisionada de cultura. Y así viajé a Caracas, conocí a compañeros y compañeras de la militancia de la juventud, y, bueno, ya luego tuve responsabilidades de trabajo, pues, de empleo. Bueno, mi primer empleo fue ser recreadora. Payasita. Entonces, bueno, fue mi primer empleo, y luego trabajé de la mano con ser recreadora del plan vacacional comunitario. Bueno, entonces, así fui empezando mi transitar laboral. Ya luego trabajé, hice mis pasantías, porque como me gradué técnico medio en informática, hice mis pasantías en el Consejo Legislativo, todo este tema de las computadoras, las tecnologías. Aprendí mucho de geografía, porque luego mi empleo fue trabajar como un equipo asesor de la cohesión de ambiente, que llevaba la ley de organización político-territorial del Estado. Me enamoré muchísimo más del Táchira, y tuve otra concepción de los límites, de las áreas geográficas, de los limítrofes. Entonces, fue aprender de montañas, de filas, de puntos, de coordenadas, y eso me apasionó muchísimo. Y vi que, además, mi presidente, el presidente del país, Chávez, era un amante de la geografía. Y yo decía, bueno, pero aquí todo es en consonancia. Y a este presidente, este comandante, de verdad que abraza los saberes, abraza el conocimiento, y nos invita a nosotros, los jóvenes, a que nos apasionemos, además, por el conocimiento. Y ya luego, estuve trabajando en el Ministerio de Juventud y Deporte, fui la directora regional en Táchira, del Ministerio de Juventud y Deporte, y así, en paralelo, pues fui trabajando en la activación política de la juventud del partido en Táchira. ¿Te imaginaste que ibas a llegar a ser secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? No, de Jesús Colmenares iba a estar en una responsabilidad de este tipo, en un compromiso tan gigante. ¿Quién iba a imaginar que la muchacha de la frontera de las montañas andinas iba a poder dar su visión del mundo y dar su visión de cómo debemos construir la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? De verdad que para mí fue una impresión grande el día que el presidente Nicolás toma esa decisión y lo dice en el Teresa Carreño, para mí fue, bueno, toda una sorpresa. No, yo no lo sabía. ¿Te enteraste ahí justo con todo el mundo? Yo estaba en el momento, estaba arriba en el Teresa, en la parte de arriba del Teresa, con la gente del Estado Táchira, con los delegados y delegadas del Partido de Táchira, y bueno, cuando el presidente me nombra, soy yo, no es otra Grecia Colmenares, era la actriz. Y bueno, pues todos los muchachos emocionados me ayudaron a bajar las escaleras, que además eran como tres pisos más o menos, arriba en el Teatro del Teresa Carreño, yo no sé cómo las bajé, no lo recuerdo. Cuando llego abajo, bueno, el presidente Nicolás estaba allí, el presidente de nuestro partido estaba allí. Además que con todo el preámbulo que el presidente hizo para decir los nombres de la Dirección Nacional de la Juventud, bueno, yo ya me sentía llena, plena, cuando él decía, aquí hay mucha gente en la cual podemos confiar, a la cual podemos confiarle esa responsabilidad, aquí hay mucha gente preparada, aquí hay mucho compromiso, aquí hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que tienen la capacidad de tomar esta responsabilidad. Y eso a mí me llenó demasiado, porque el presidente Nicolás es un presidente que confía en la juventud venezolana, que le da responsabilidades a la juventud venezolana, pero que además acompaña, orienta y nos invita a seguir luchando con su ejemplo, con su dedicación. Entonces, cuando el presidente da todo ese preámbulo y luego dice mi nombre, fue una cosa, bueno, realmente una experiencia que todavía estoy digiriendo, pero vamos digiriendo sobre el trabajo. Ya hemos empezado a hacer algunos planes de trabajo, ya hemos articulado algunas primeras actividades, algunos primeros encuentros, para ir avanzando en los objetivos que son lograr garantizar que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en nuestro país se fortalezca, pero además que la juventud venezolana entienda que tenemos un proyecto de país, que es el proyecto bolivariano, que tiene unas bases y unas raíces milenarias, fuertes, robustas, y que tienen la verdad de su lado, que es la construcción en conjunto de la justicia social, que es la construcción en conjunto de la igualdad y de condiciones para todos y todas por igual. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, Grecia, Elimar, Colmenares, Santander, nos va a contar una vez pasada ya la impresión de haber sido escogida para dirigir la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué vas a hacer? Al frente de esa organización, ¿cuáles son esos planes de los que nos has asomado o denunciado su existencia? ¿Qué puede interesarle a un joven o a una joven que nos esté viendo en este momento vincularse con el trabajo que ustedes van a desarrollar? Ya venimos enseguida con Grecia, Elimar Colmenares, Santander, secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Grecia, Elimar Colmenares, Santander, secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputada de la Asamblea Nacional, poeta, actriz, casi fue monja. Sí, sí, bueno. Diría mi hermanito cuando tenía seis años, Bueno, son experiencias, son experiencias. Todo ha sido experiencia. Pero sí te atravesaron los hábitos, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando... Lo que pasa es que desde pequeña siempre estuve como con mucha curiosidad de los métodos y las formas de poder ayudar. En aquel momento malentendido como la caridad. Y bueno, la versión esa de la caridad. Pero luego cuando crecí a escuchar Lee, me di cuenta que la lucha por los hombres y las mujeres no se hace por caridad. Entonces ya nivelé los conceptos. Pero sí, desde pequeña estuve como muy vinculada y cuando... En mi casa no son nada religiosos. Pero cuando entré al colegio me sentí involucrada, me sentí... Sentí que desde ese espacio podía aportar mucho y bueno, dije en algún momento, bueno, quiero ser monja. Sorgrecia. Sorgrecia. Ya después, bueno, la revolución hizo el trabajo de mostrarme otros horizontes y también invitarme a luchar por los hombres y las mujeres con la visión de conciencia de clase, pues, de lucha. Ok. Ya es un hecho. Te sorprendió, pero ya la sorpresa pasó y ahora eres la líder de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que gobierna en Venezuela. Está, digamos, al frente de la revolución bolivariana. ¿Cuál es el plan que vas a aplicar? ¿Cómo atraer a los jóvenes? ¿Cómo adelantar una política dirigida hacia ese sector e involucrarlos? En un momento en el que además la política pareciera no ser exactamente lo más importante en el orden de las prioridades de la gente común y corriente. Primero, bueno, hay un trabajo arduo que durante cuatro años se realizó al frente de nuestra hermana Robert Zapoleo y de todo el equipo, mi compañero Nicolás Ernesto, y con ellos, bueno, toda una dirección nacional de la juventud que dedicó sus días a la organización de esta juventud militante. Y nosotros como dirección nacional actualmente, pues bueno, heredamos toda una estructura que nos permite avanzar mucho más aguas abajo con nuestros líderes de comunidad, con nuestros líderes de calle, con nuestros jefes de patrulla de juventud de cada una de las UBCH, pero además, bueno, toda una estructura de equipos municipales, de equipos regionales que nos permiten tener un panorama, una visión y un encuentro permanente con nuestra militancia joven. Sin embargo, nuestro plan inicial, que además, bueno, es un plan amplio que está en construcción, estamos ahorita organizando el método de formación de todas nuestras estructuras, de toda nuestra militancia, de nuestros jóvenes hombres y mujeres que nos acompañan ya en militancia y que están con nosotros porque sintieron y conocieron de ese llamado de Chávez, a lo que Chávez le abrió la puerta, se sintieron inspirados y además hoy, con el presidente Nicolás, continúan construyendo la política y la forma de entender la sociedad. Entonces, estamos trabajando en unos procesos de formación que nos permitan hacer el hábito de la formación permanente. Como jóvenes militantes, como juventud vanguardia, debemos estar al inicio de cualquier debate en el panorama internacional, de cualquier debate en el panorama nacional y tenemos que hacer un sistema de formación mucho más robusto. La Escuela de Formación Antonio José de Sucre, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha venido avanzando en materia de formación, pero bueno, con mucha más fuerza, queremos implementar y avanzar mucho más rápido en un sistema de formación que nos permita a nuestra militancia darle todos los elementos necesarios para avanzar. Y además, bueno, como juventud venezolana, nosotros debemos transversalizar lo que somos. Y lo que somos es deporte, somos cultura, somos recreación, somos arte, pero también somos profesionales y técnicos, pero también somos jóvenes que estamos estudiando o en el bachillerato o en la universidad. Somos un todo, pues, somos el país, somos Venezuela, somos la mayor cantidad de población en plena capacidad activa. Entonces, frente a eso, estamos trabajando en un plan que nos permita reconocernos entre todos y todas y podamos nosotros, bueno, ser lo que queramos ser, decía el comandante Chávez, que nos permita soñar ese futuro y arrastrarlo, traerlo al presente de inmediato para seguir en el marco de los sueños construyendo lo que queremos, ¿no? Y esa sociedad de la que hemos hablado, que es ese proyecto, que es el proyecto bolivariano, que tiene sus raíces y sus bases, bueno, en nuestros libertadores, en nuestros indígenas, en nuestros ancestros, pero que además hoy esta juventud venezolana, esta Dirección Nacional de la Juventud, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, debe reconocer con mucha más fuerza que estamos parados sobre hombros de gigantes, como esa frase histórica, pues, que estamos parados sobre hombros de gigantes, de hombres y mujeres que dieron su vida para lo que hoy somos como sociedad, para lo que hoy somos como mundo. Y esta juventud con mucha humildad debe reconocer que la formación debe ser su espacio permanente, pero que además hoy contamos con una gran cantidad de hombres y mujeres que son la reserva intelectual, la reserva cultural, la reserva moral de nuestro país, y a nosotros nos corresponde, a nosotros nos corresponde valorar esa instancia que tenemos en los más contemporáneos, en los sabios, en nuestros maestros y maestras, y bueno, adaptar todo eso a la actualidad. Y tenemos una tarea gigante, un reto gigante, que es poder vincular todo lo que hacemos al nuevo mundo post-pandemia, que es el nuevo mundo que avanza mucho más rápido en materia digital, que avanza mucho más rápido en esta era de la información, y a la juventud venezolana, a la juventud del partido, le corresponde, bueno, saber expresar el mensaje, saber expresar la idea, a través de todos los medios, a través de todas las plataformas, a través de todos los elementos que tengamos para mostrar ese proyecto que tenemos de construcción del país. Entonces, tenemos unos retos gigantescos, pero hoy más que nunca, y el presidente Nicolás lo ha dicho, y creo que fue parte de esa decisión que él ha tomado, que hoy más que nunca tenemos que colectivizar cada acción, y por eso ese plan que estamos construyendo es un plan que lleva la fuerza, el espíritu, la vitalidad de todos los jóvenes venezolanos que militamos dentro de nuestro partido. Entonces, por eso, hemos ido construyendo poco a poco ya algunas ideas, algunas líneas gruesas para poder avanzar, pero siempre con el elemento esencial que es colectivizar la política, que es involucrar a todos y a todas y que todos puedan aportar su visión, su estrategia, su objetivo. Tú en unas horas, después de esta entrevista, vas a presentar tu tesis de grado, ¿no? En la Universidad de Los Ángeles. Sí. Te vas a graduar como comunicadora social. Sí. ¿Sí? También aparece en tu hoja de vida que recibiste una condecoración Batalla de los Puentes de la Asamblea Nacional. Y esto se refiere a lo ocurrido en los puentes 23 de febrero del año 2019 cuando el cuputazo. ¿Cierto? Sí. Ahí estuviste tú junto con otro grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes. En una postura, digamos, firme frente a un hecho político trascendental. Por cierto, con un contexto cultural porque de aquel lado había un... Concierto. Sí. Un concierto de la industria cultural casi que en pleno dando apoyo a aquella aventura, ¿no? Ahora, tú que protagonizaste esa batalla que has llevado adelante tu formación profesional también además de tus responsabilidades de trabajo, ¿tú concuerdas con que la juventud hoy día está despolitizada o es un error mirar a la juventud así? Bueno, la juventud sin duda tiene, como lo mencionábamos, un compromiso gigante y un reto y muchos retos que abordar y bueno, entre esos es luchar contra ese proceso de despolitización que la oposición venezolana pues ha querido imponer pues ante ante una juventud que ha demostrado ser coherente en su accionar ante ese llamado que hizo el comandante Chávez a la juventud diciéndole que son la mejor generación en 500 años de historia pero que además no era por lo que ya se había hecho sino por lo que esta juventud estaba por hacer y a la que el comandante Chávez le dijo que a esta juventud pues le tocaba coronar la revolución bolivariana y hacer de esta patria la patria perpetua y frente a eso bueno, cualquier cantidad de 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 desgraciado de una juventud que no avanza en este país o de una juventud que no se ve dentro de este país. Frente a eso, es una lucha permanente, que lo decía la juventud venezolana, la juventud militante, pero además la juventud bolivariana, que cree en un país mejor, pues tienen que enfrentarse, tienen que luchar frente a esa industria cultural, frente a esa industria comunicacional que quiere desvirtuar los procesos organizativos de la juventud en lo individual, en las organizaciones, en los movimientos, en la construcción incluso de su proyecto de vida, quiere desvirtuar todos esos procesos organizativos y quiere decirle a la juventud venezolana que aquí no hay cabida, que aquí no hay chance, que aquí no se puede hacer el plan, hacer el proyecto de vida. Y frente a eso, bueno, es nuestra lucha permanente, frente a esa industria que intenta imponer patrones de consumo, que intenta imponer patrones de comportamiento y a nosotros nos corresponde ese gran reto de seguir luchando. Desde el año 2014, cuando lo comentaba, cuando en este país también intentaron desestabilizarlo de forma, con todas las múltiples formas de guerra, pues, con las llamadas guarimbas, con todo este proceso, bueno, intentaron inestabilizar nuestro país y por eso es que, bueno, hoy voy a presentar mi proyecto de grado ya, mi trabajo final, mi memoria de grado, porque, bueno, la universidad estaba trabajando a media máquina, pero ya hoy nos montamos en poder seguir fortaleciendo y robusteciendo, bueno, nuestras universidades nacidas en revolución, pero además vemos como las universidades autónomas, pues, bueno, agarran también su ritmo pospandemia. Y, bueno, hoy con mucha emoción voy a presentar mi proyecto, mi memoria de grado, que además va, que tiene que ver con la crónica, que es un tema que me apasiona muchísimo, y vamos a hablar de exdeportistas del Estado Táchira, que, bueno, que de pronto salen de la palestra pública, pero que como juventud venezolana hoy tenemos que reivindicar a esos hombres y mujeres. Entonces, a través de la crónica queremos realzar el valor de nuestros deportistas táchirenses. Entonces, ese es un tema, uno de los tantos temas que hoy tenemos la visión de abordar como juventud venezolana, y en mi caso es mi memoria de grado, pero así, bueno, muchos compañeros y compañeras que reconocen ese valor de maestros y maestras. Y además, bueno, la batalla de los puentes fue para la juventud de Chirense, pero para la juventud venezolana, además había gente de todas partes del país, jóvenes de todas partes del país, al frente de, bueno, de lo que se realizó en ese espacio, que no fue nada más y nada menos. Sí, por eso. ¿Y estaba Darío, por ejemplo? Darío estuvo al frente, un hombre que nos llenó de energía desde un comienzo, con su espíritu, al frente, pendiente de la tropa, y visualizando todas las estrategias necesarias para resistir en donde estábamos, para decirle, bueno, no, nosotros aquí en nuestro país decidimos hacer nuestras cosas de nuestra manera, con el mejor método robinsoniano, porque nosotros decidimos hacer una patria libre, soberana, independiente, con nuestros propios métodos y nuestras propias formas. Entonces, bueno, un gran Darío, pero además, bueno, sí, hombres y mujeres de todas las edades que se juntaron solo para un objetivo único, que era defender nuestro país, defender nuestra soberanía. Y, bueno, fueron los días épicos del 22, 23 de febrero, 24 de febrero, que ya fueron los días siguientes, que estuvimos allí, el pueblo venezolano luchando, pues resistiendo. Pero además, nosotros estábamos, la gente de Táchira, estuvimos desde principios de febrero, con un comandante al frente, como el comandante Freddy Bernal, que desde sus inicios, y cuando ya se asomaba mucho más la estrategia del Imperio Norteamericano, o sea, yo fui una de las que, más o menos como el 16 de febrero, que estábamos en pleno puente de tienditas, revisando, acomodando cosas, perdón, para el 12 de febrero, para nuestra actividad del Día de la Juventud, vi un avión con una bandera gringa, que del lado colombiano estaba despegando. Y esa sensación de estar tan cerca del enemigo, de estar frente a frente, viéndonos la cara con el enemigo histórico, que quiere intentar doblegar a nuestro país, bueno, es algo que realmente no tiene descripción, pues. Nosotros estuvimos allí todo este tiempo, con los muchachos universitarios, pero también con personas que tenían un solo brazo, pero también estuvimos con mujeres adultas mayores, y asimismo con muchachas muy jóvenes, que estaban en ese espacio, no solamente por la idea del concierto, sino que estaban en ese espacio, con la conciencia clara de que estábamos ahí para resistir ante cualquier adversidad. Y ya después, los días posteriores, seguimos estando en el puente muy alerta. Creo que si algo nos dejó como enseñanza, esta batalla que fue histórica y que hoy la vemos así como muy cercana, y todavía no dimensionamos la grandeza que demostró el pueblo venezolano en esa batalla, en esa escena. Nosotros continuamos después, días posteriores, porque yo soy de la Milicia Nacional Bolivariana. Como joven venezolana, bueno, me vinculé a la milicia. ¿Qué grado tiene la milicia? Y ahorita ascendí en abril a primer teniente de la Milicia Nacional Bolivariana. Yo hice mi curso de formación en la Escuela de Preparación Integral para la Defensa Integral, con todos los cursos formativos. ¿Aprendiste a disparar? También. Entre otras cosas, pero aprendimos lo estratégico de la guerra, aprendimos la importancia y el valor que tiene la paz, y sobre todo aprendimos que todos y todas somos necesarios para construir un país y para defender un país. Todo tipo de estrategias que nos permitan, como pueblo organizado, vincularnos, relacionarnos, comunicarnos. Entonces, bueno, estuvimos todo ese tiempo posterior también en Tiendita, y allí aprendimos que la soberanía de un país no tiene precio, que la independencia, que la libertad de nuestro país es algo que es incalculable. Grecia Elimar Colmenares Santander, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, ¿tienes novio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Jonathan. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente ese novio tuyo con esa novia, con esas responsabilidades? Bien, emocionado. No, emocionado porque es un militante del partido también. Es un militante del partido y se siente emocionado y siente también el compromiso de poder, desde su espacio, aportar todo lo necesario para seguir nosotros construyendo nuestra juventud. ¿Quieren tener hijos, por ejemplo? Yo sueño con ser mamá, pero bueno, más adelante, todavía estoy joven. Nos queda mucho tiempo para poder seguir aportando la vitalidad y luego para aportarle a las generaciones que vengan todo el conocimiento y la fuerza. Te lo pregunto porque hay una percepción de, digamos, una juventud que no vea el futuro, que, digamos, pronto puede estar tentada de eso que tú decías, me iría demasiado, ¿no? Ahora, también ha habido una, digamos, vuelta hacia la patria por parte de jóvenes que buscaron sueños en otras partes y parece que el sueño no les sonrió, ¿no? En este momento, ¿tú dirías que la juventud en Venezuela tiene posibilidades de soñar con un futuro, plantearse una carrera universitaria, plantearse la fundación de un hogar, digamos, la siembra de una familia, la construcción colectiva e individual de los sueños? Por supuesto que sí. Hoy la juventud venezolana sigue teniendo las oportunidades, además, desde que dijimos que nuestro país, declararon a nuestro país un país libre de analfabetismo, la oportunidad de estudiar, de especializarse. Tenemos la cantidad de universidades territorializadas y, bueno, sabemos que hay dificultades y la juventud nunca puede perder el sentido crítico y la juventud nunca puede perder la capacidad de cuestionarnos todos a nuestro alrededor y sabemos que hay dificultades, pero la juventud venezolana hoy tiene la oportunidad de profesionalizarse, de dedicarse a estudiar y a generar las bases del conocimiento para crecer. Pero además la juventud venezolana hoy tiene también la oportunidad de trabajar y hay un movimiento grande en nuestro país en esta época, pospandemia también, que se adentra en el espíritu del emprendimiento. Y hoy vemos cantidad de familias jóvenes que se dedicaron a emprender desde su conocimiento, desde lo que les gusta hacer, se dedicaron a generar condiciones económicas para aportarle a nuestro país. Y hoy vemos cómo la economía venezolana sigue arrimando hacia el sueño bolivariano de garantizar la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo. Entonces, hoy las condiciones están dadas para que con el esfuerzo, como siempre ha tenido que ser, con el esfuerzo, con la voluntad, con las ganas de salir adelante, la juventud se desempeñe. Hoy hay una gran cantidad de jóvenes que gracias a la misión vivienda, familias jóvenes que gracias a la misión vivienda pueden tener su vivienda, pero también hay jóvenes que emprendieron y hoy están construyendo sus viviendas, que hoy están construyendo su futuro, su familia. Y hay como esa cantidad de opciones que hoy nos permiten avanzar en conjunto, tanto en paralelo con nuestro emprendimiento, con la concepción de poder ser trabajadores y poder ser útiles a nuestro país. Y además poder conformar una familia que nos permita generar en las futuras generaciones esa identidad con el proyecto bolivariano. Vamos a hacer la última pausa. Al regreso, Grecia, Elimar, Colmenares, Santander, Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos va a declamar un poema. Ya venimos. Grecia, Elimar, Colmenares, Santander. Te voy a leer varias de las cosas que tú eres y me vas a decir cuáles son las que más te gustan. Casi egresada de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, ¿verdad? Hoy presenta tu tesis de grado el día que estamos grabando. Técnico, medio, comercio y servicios administrativos, mención informática. Primer Teniente de la Milicia Nacional Bolivariana. Hiciste el Diplomado de Coronistas Comunales. De modo que eres diplomada. También diplomada en Conservación Preventiva del Arte Rupestre. Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputada en la Asamblea Nacional. Estudiante egresada de la Escuela Regional de Teatro del Estado Táchira. Además eres poeta. ¿Qué de todo eso te gusta más? Todo. No, no puedo. No puedo escoger entre una cosa. No puedo escoger entre una cosa porque... Eso es lo que me... Bueno, lo que me hace ser quien soy. Y es lo que ha construido la sociedad venezolana de mí. La oportunidad de desenvolverme en el área cultural. Pero también la oportunidad de desenvolverme en el área de la defensa de la patria. Pero también de poder desenvolverme académicamente. Hablando desde la materia de la comunicación. Que es una de mis pasiones también. Entonces, bueno, creo que si algo de eso soy es que soy una venezolana enamorada de las oportunidades y de las condiciones que su país le ha garantizado para hacer florecer el espíritu. Pues para poder construir en lo individual mi proyecto de vida. Pero además para darme, que me dio además este país la visión de poder decir, bueno, genero mi proyecto de vida en lo individual. Pero tengo la oportunidad de ayudarle a mis compañeros, a mis compañeras, al pueblo venezolano en pleno de joven. De poder construir también su proyecto de vida. ¿Compartirías un poema con nosotros? Siempre. Los míos nunca me los aprendo de memoria. Pero siempre me gusta recitar un poema del chino Valera Mora. Porque nos llama así como a la fuerza, como al seguir avanzando. Y nos habla de lo que hemos sido. Pero también nos hace la invitación a los más niños a que se vinculen. Que es el poema que dice, por ese empecinamiento del corazón de hacerse horizonte por completo. Nosotros que hemos ayudado en grandes acontecimientos históricos. Que hemos ayudado en lo construido, aún con un poco de tristeza. Digamos casi mucha. Guardamos toda esa radiante alegría para lo que construiremos cuando el pueblo llegue. Podemos caer abatidos por las balas más crueles. Pero siempre tenemos un sucesor. El niño que estremece las hambres consteladas, agitando feroz su primer verso. O el otro, el de la disyuntiva, que no sabe si hacerse guerrero de nubes o escudero del viento. Jamás la canción tuvo punto final. Siempre deja una brecha, una rendija. Algo así como un hilito, donde el poeta venidero pueda ir alando, ir alando, ir alando hasta el mañana. Nosotros, los poetas del pueblo, cantamos por mil años y más. Muy bien. Ese es el chino, el gran chino Valera Mora. Excelente. Y nosotros, los jóvenes del pueblo, luchamos por mil años y más. Y de los tuyos, ¿por qué no te los memorizo? ¿Ustedes saben un pedacito? Bueno, así como revolución. Aunque las cintas exploten de colores, siempre hay una que me envuelve. Se posa sobre mi hemisferio izquierdo. Y es roja. Roja como todo lo que me ilustra en los últimos tiempos. Muy bien. Roja, rojita. Roja, rojita. Mira, las universidades. Tú me dijiste que tienes un plan. ¿Cuál es el plan con las universidades? Porque es un campo muy importante de batalla. Ahora mismo hubo unas elecciones internas en la Universidad Central de Venezuela. Y ahí los candidatos eran prácticamente todos de los partidos de oposición, ¿no? No había, no hubo una mayor figuración de las fuerzas del Chavis. Sí, nosotros tenemos que lograr que en todas nuestras universidades, las universidades creadas en revolución, pero además las universidades en pleno, en todo nuestro país, sean el epicentro para la discusión, sean el epicentro para el debate, sean el epicentro del conocimiento, pero además sean el epicentro para construir hombres y mujeres sensibles a su entorno. Hombres y mujeres que entiendan que el conocimiento es una herramienta para la construcción de un país, para la construcción de una vida. Entonces, a nosotros nos corresponde una tarea gigante en las universidades de nuestro país, además también en nuestras casas de estudio, en nuestros liceos, que es hacer la invitación permanente a que los muchachos y las muchachas se vinculen a los procesos de transformación que hoy vive nuestra patria, a lo que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, que es la nueva etapa de transición al socialismo, que evaluemos lo que hemos sido hasta el momento, pero que evaluemos lo que queremos ser como país, como juventud venezolana. Tenemos el compromiso gigante de que el joven, desde que entra en la universidad, o mejor dicho, desde que está en el bachillerato y empieza su orientación vocacional y escoge una carrera, realmente se siente identificado con lo que quiere estudiar, con lo que va a estudiar, con lo que va a hacer, y que le vea la utilidad al conocimiento que va a obtener en la universidad. Por eso nosotros lo debemos lograr en nuestras universidades, además de organizar nuestros movimientos estudiantiles, además de trabajar en materia deportiva y en materia cultural y en materia de tecnología. Tenemos que hacer que el joven, desde que comienza en la universidad, sepa la utilidad de su conocimiento y se vincule a los procesos y motores productivos que hoy nuestro país exige, que el joven entienda que desde el conocimiento que va a obtener es que va a producir los efectos y los cambios y las transformaciones necesarias que amerita nuestra patria y nuestra revolución. Entonces, debemos lograr engranar nuestras instituciones de gobierno, nuestros ministerios que están creados para el avance del país, que se engranen con el estudiantado en pleno. Y que un joven que está en primer año de su universidad, sepa cuál va a ser su aporte a la estructura de Estado que hoy tenemos como país. Entonces, nos corresponde seguir promoviendo el estudio de la ciencia, o sea, la ciencia, puede seguir promoviendo la ciencia, pero además la organización para que el joven sea mucho más sensible a su entorno y comprenda que lo que hace y lo que va a aprender es lo que él le va a aportar a su país. Respecto de los cuadros militantes de la juventud y el tema ético, que en algunos casos, cuando han asumido responsabilidades de gobierno, no han estado exentos ni vacunados del virus de la corrupción. Y ha habido algunos casos resonantes, ¿no? Muchachos que han terminado con su carrera, digamos, truncada y además pagando con cárcel. Sí, ese ha sido un proceso lamentable que hemos, bueno, observado, que además nosotros rechazamos contundentemente y de forma tajante tenemos que arrancar desde raíz y por eso parte de nuestro plan inicial de juventud es poder formar, fortalecer a nuestras estructuras de la juventud del partido, pero además a la juventud venezolana en herramientas para el manejo de las situaciones complejas, de las situaciones difíciles, para entender cómo funciona el sistema de gobierno, cómo funciona nuestro Estado, cuáles son los mecanismos administrativos que debemos valorar y eso es parte tanto de la formación política como de la formación técnica que deben tener nuestros cuadros para asumir responsabilidades de gobierno. Dentro de las primeras semanas, las primeras acciones que tomamos como juventud del partido, como dirección nacional de la juventud del partido, fue trabajar el código de honestidad y de ética que fue aprobado recientemente en nuestro quinto congreso del partido y nuestro cuarto congreso de la juventud. Entonces, bueno, evaluamos, revisamos términos, definimos ética, definimos moral, definimos trabajo, definimos honestidad. Entonces, bueno, la idea es que aguas abajo podamos nosotros garantizar esa discusión permanente y que desde nuestras estructuras comprendamos que también existe un tribunal de disciplina dentro de nuestro partido que nos va a permitir, bueno, revisar dónde hay desviaciones y construir en conjunto, bueno, esa juventud que queremos, que es una juventud profundamente inspirada en nuestros valores históricos, en los valores chavistas y que comprendan que, bueno, que el desprendimiento, el ser la vanguardia, el trabajo voluntario, son términos que van de la mano, que son indiscutiblemente casados con la juventud. Entonces, que nuestra juventud comprenda cuál debe ser nuestra actitud ante la vida, cuál debe ser nuestra actitud ante la militancia. Y, bueno, ahí tenemos que seguir profundizando y la formación para eso es indispensable. Mira, ¿cómo es el desafío, cómo lo ves tú, de una mujer para convertirse en la lideresa efectiva de una legión de muchachos donde tampoco están exentos del machismo? ¿Es fácil y sencillo que se subordinen los hombres a las mujeres? O sea, es una lucha permanente y que está en plena construcción, además, en nuestro país. Yo me siento plenamente identificada con el movimiento feminista. Yo siento que soy una feminista en construcción y me intento formar de forma permanente en materia de feminismo, en las luchas, en las banderas que hoy defiende el movimiento feminista en nuestro país. No es fácil y es uno de los elementos transversales que debemos trabajar. Nuestras líderes de base, nuestras lideresas de base, en su gran mayoría, son mujeres. Igual en los espacios del nivel medio, nuestros equipos regionales, nuestros equipos municipales. La participación de la mujer, en este caso, y en esta era, como en esta generación de la juventud, es mucho mayor, es mucho más amplia. El presidente Nicolás lo decía, decía, bueno, las muchachas de la juventud, la dirección nacional de las mujeres. No recuerdo el número exacto, pero dentro de nuestra dirección nacional de la juventud, la mayoría somos mujeres. Y nos corresponde a nosotros, a nosotras, además, nos corresponde poder hacer una política de inclusión, de nivelación, de equidad real. Que las mujeres podamos nosotros brindarle las herramientas a los hombres para que ellos también puedan saber que son víctimas de un sistema, de un sistema que los obliga a unos patrones de conducta, a unos patrones de consumo, a unos patrones, a unos estereotipos. Y debemos nosotras, ahorita que somos, bueno, la mayor cantidad de las mujeres, lograr darle a los hombres esas herramientas para que ellos descubran que son parte de un sistema y que también deben romper esas ataduras que hoy nos quiere imponer el sistema machista, el sistema patriarcal, que además son los sistemas hijos del capitalismo, que obligan al hombre a comportarse de una forma. Y hoy a las mujeres nos corresponde, bueno, esa tarea de hacernos entre todos entender que hay una sociedad justa, una sociedad equitativa, que es la sociedad feminista, que es a lo que el comandante Chávez le llamaba el socialismo feminista o el feminismo socialista, que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres y no el feminismo, no es lo contrario al machismo. Entonces es la discusión y el debate de esos conceptos. Y poder nosotros, bueno, garantizar que todos tengamos las mismas condiciones y que todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos como seres humanos en pleno. Entonces no es una tarea fácil, pero en nuestro país hemos venido avanzando muchísimo gracias a que el comandante Chávez fue el primer presidente en declararse feminista. ¿Qué te parece a ti eso que ha venido surgiendo desde el sur del continente, específicamente en Chile, que es una, digamos, disposición que en lugar de mujeres habla de persona menstruante? Bueno, sí, claro, por supuesto. Igual en España también. En España ya habían algunos adelantos en materia de esos conceptos. Sin embargo, es espacio en el que las mujeres venezolanas tenemos que estudiar. Yo creo firmemente en que debemos reivindicar la figura de la mujer en todos los espacios. Y que debemos, bueno, cada quien identificarse. Nosotros como juventud venezolana sabemos que existe un movimiento además de la sexodiversidad, LGBTQ+, y esta revolución es incluyente. Esta revolución abraza a todos y a todas. Y precisamente nosotros también tenemos nuestras vocerías en materia de sexodiversidad. Pero considero que en nuestro país hemos venido avanzando a nuestro propio paso, a nuestro propio ritmo, y hoy estamos reivindicando la figura y el papel de la mujer en nuestra sociedad. Mira, ya estamos en la recta final del programa. El Táchira, tú sigues siendo diputada por el Estado de Táchira, no te puedes entender de tu territorio de base, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el Táchira con Freddy Bernal de gobernador? La verdad es que las cosas están bastante coloridas. Desde antes que incluso el camarada Freddy fuese el gobernador, cuando ya él estaba asumiendo sus riendas como protector, logró que en el Táchira, específicamente, bueno, San Cristóbal, que es la entrada precisamente a entender lo que simboliza el Estado de Táchira, generó condiciones técnicas de servicio que le dieran otra vida y otro aspecto a la ciudad. La vida nocturna en San Cristóbal volvió, que es un logro, además, para la juventud táchirense. La vida nocturna volvió. Volvió el hecho de ir a la universidad. Nosotros veníamos de una ciudad que por las guarimbas fue oscurecida, intentó ser opacada, intentó generar condiciones de desidia. Pero desde que el compañero Freddy Bernal se puso al frente desde el protectorado, la ciudad está llena de murales, la ciudad tiene vida cultural, la ciudad tiene vida deportiva, y se logró garantizar que hoy un Estado con características tan diversas como lo es el Táchira, hoy pueda contar con una aprobación de la mayoría de los táchirenses y de las táchirenses, que pueda contar con que se involucren la empresa privada, que se involucren las asociaciones de diversas índoles, después asociaciones deportivas, asociaciones económicas, que hoy se involucren en la construcción de un Estado. Y eso es algo que ha logrado el gobernador Freddy Bernal, y que el pueblo del Táchira, además, lo aplaude. Hay un espíritu y hay unos aires de transformación y de trabajo en equipo, donde todos y todas construyen su Estado. Después de tener la absoluta inacción de una gobernadora, que parecía gobernadora de Cúcuta porque no estaba en su Estado, vemos ahora el espacio de trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, ese ambiente de que todos y todas deben aportar para la construcción de su propio Estado. ¿Qué expectativas tienes con respecto a Colombia, que está en proceso de elección, ahora va a una segunda vuelta, y la relación entre los táchirenses y los colombianos es muy estrecha, ¿no? Sí, totalmente. Me imagino que tú también tendrás algún vínculo familiar. La mayoría de los táchirenses tenemos vínculos con el hermano país de Colombia. ¿Este apellido tuyo, el segundo apellido, Santander? Santander. En Santander, claro, mi abuelo era de la calle 16, demasiado criollo, de San Cristóbal, de Barrio Obrero, del sector de Barrio Obrero. Y mi bisabuelo también era de allí, no directamente ni el bisabuelo era de Colombia, pero sí creo que el tatarabuelo era lo que me contaba mi abuelito, que decía Santander de los buenos, Santander de los que participaron en las luchas guerrilleras de Colombia, por las luchas por la emancipación. Entonces mi abuela siempre decía Santander, pero de los buenos. Para diferenciarlo del Santander, el Francisco de Paula. Aquel Santander que le dio la espalda a Bolívar y al proyecto bolivariano. Entonces nosotros tenemos una relación muy estrecha con Colombia. Y como venezolanos, como táchirenses, amamos al pueblo colombiano. Y deseamos siempre para nuestros hermanos lo mejor. Deseamos que haya una apertura económica real, que haya un intercambio económico real, porque nuestras dos economías van de la mano y al sí mismo el bienestar va de la mano. Y por eso nosotros, bueno, tenemos la expectativa de que en Colombia se pueda garantizar un gobierno que no le dé la espalda a su pueblo, sino todo lo contrario, que se aboque a trabajar por su pueblo, a reivindicar y a luchar en contra de las clases sociales que están sumamente marcadas en Colombia. Y que permita, bueno, que sobre todo la juventud pueda desarrollarse y pueda desarrollar este país. Nosotros queremos un presidente en Colombia que tenga las mejores relaciones con Venezuela y que nos permita avanzar en conjunto como continente y como países hermanos que somos. Llegamos al final, Grecia. Elimar Colmenares Santander. Dale un mensaje a los venezolanos y venezolanas por esa cámara. Bueno, yo primero agradecida de poder estar en este espacio con Ernesto Villegas, con un hombre que siempre ha sido referencia para la intelectualidad, para la cultura, para el entendimiento entre los venezolanos. Y por eso, bueno, estoy muy agradecida de estar en este programa. Y hoy al pueblo venezolano, el llamado es a que, bueno, a que sigamos juntos y juntas construyendo lo que queremos. Tenemos un presidente como el presidente Nicolás Maduro, que de forma permanente nos llama al diálogo, nos llama a la construcción en colectivo. Y esa es la invitación que hoy podemos hacer al pueblo de Venezuela y a la juventud venezolana. Con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, con nuestras ganas, construiremos ese futuro que lo tenemos en sueños, pero que ya empezamos a construirlo en el presente. Entonces, la invitación es a que sigamos juntos y juntas, a que seamos amantes de la paz, a que generemos la hegemonía de la paz en nuestro territorio, y a que podamos entonces, con entendimiento, construir esa patria bolivariana, esa patria que tiene sus sueños y sus raíces, en conceptos claros, que es garantizar la mayor suma de felicidad posible para todos y para todas. Grecia, se me ocurre que le dejo un saludo también a Grecia Colmenares. ¿Qué te parece? Bueno, sí, a Grecia Colmenares le podemos enviar desde aquí un saludo, y le podemos además agradecer por todos esos corazones que hizo vibrar en una generación de venezolanos y de venezolanas con sus novelas, y esperamos que desde donde esté, siga haciendo su aporte a la humanidad a través de las artes y a través de la cultura. Muy bien, excelente. Gracias, Grecia. Gracias, Ernesto. Éxitos. A ustedes, amigas y amigos, también muchas gracias. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí, con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao. Chao. Chao.